¡Una! Como nace la flor más bella, muy lentamente en la oscuridad. Hoy me nace de nuevo la iglesia, toda indiana, nada de fraternidad. El dolor de los oprimidos, no está doliendo en el corazón. Y recobran su fuerza de filo, para conquistar nuestra liberación. Libre sea sencilla, de niña del reino. Libre sea bonita, corazón del pueblo. Libre sea sencilla, de niña del reino. Libre sea bonita, corazón del pueblo. En tus pasos da la esperanza, de las barriadas de mi ciudad. Y en los campos muy de mañana, tu voz es signo de despertar. Libre sea sencilla, de niña del reino. Libre sea bonita, corazón del pueblo. Libre sea sencilla, de niña del reino. Libre sea bonita, corazón del pueblo. Libre sea bonita, corazón del pueblo.